Música Seguimos para acá en Acción 10 en la mañana, gracias por estar con nosotros, a las personas que nos siguen en las redes sociales también un saludo especial. Está con nosotros la doctora psicopedagoga Eliud Martínez para abordar un tema especial, esos problemas de aprendizaje en los niños. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente doctora. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos abordado anteriormente. Así es, quería hacer un resumen muy pequeño sobre los trastornos del neurodesarrollo que hemos abordado. ¿Qué es neurodesarrollo? El crecimiento y desarrollo del cerebro en la etapa infantil. El primero que nosotros vimos fue el TDAH, déficit de atención con hiperactividad. Recordemos que aquí se dan estas tres características principales, la inatención, hiperactividad e impulsividad. Es una triada. Luego nosotros abordamos el tema de lo que es el TDAH, trastornos del espectro autista. Y aquí tenemos las características principales de lo que es este espectro. Ok. ¿Verdad? Que ya abordamos también en otros momentos. Ya lo abordamos, ¿verdad? Sí, interesante, doctora. La segunda, conducta social, comunicación y lenguaje, movimiento estereotipado y algunas actividades restringidas. Luego abordamos la anterior, lo que es el TDAH también, que lo abordamos junto con TEA. El TDAH es el trastornos específicos de lenguaje, ¿verdad? Donde está la disfasia, afasia, disartria, aunque nosotros lo vimos de manera bastante general. Sí. Y hoy tenemos el DEA, que son las dificultades específicas en el aprendizaje, que las características principales son estas. Lo que es la dislexia, la discalculia, disortografía y la discrafía. Ok. Porque este trastorno, la dificultad está en cómo el niño escribe, cómo el niño lee, cómo el niño hace esos cálculos matemáticos. Ok. Este es el que hoy vamos a abordar. Es importante, doctora, sobre todo para el área de, desde la familia hasta el área de docencia. Así es. Porque a veces dice, el niño no está comprendiendo, el niño no lee bien, el niño no entiende incluso lo que lee. Sí. Entonces, ¿qué viene detrás de ello? Quizá hablamos. Es realmente como, es un trastorno neurodesarrollo, entonces es un trastorno neurobiológico. O sea, ya se da en el niño, ya sea por causas, digamos, puede ser prenatales, perinatales o posnatales. Pero sobre todo, también tiene mucho que ver la herencia en todos estos trastornos del neurodesarrollo. ¿La DEA, doctora, la pueden desarrollar los niños a qué edad? Entre los 6 y 7 años de edad. Mire, es importante hacer una diferencia entre lo que es problemas de aprendizaje, que todo niño, todo en la transición del preescolar al primer grado, en la adquisición de la lectoescritura y las matemáticas, de hecho la mayoría de niños van a tener alguna dificultad porque el cerebro comienza a codificar y decodificar estos signos, estos símbolos para el cerebro. Entonces al niño es lógico que él entre el cerebro en ese conflicto y es más, cuando nosotros aprendemos a leer y escribir, todos somos disléxicos, todos omitimos, todos aumentamos alguna letra, ¿me entiendes? Pero este es un proceso normal, cuando ya nosotros adquirimos esa lectoescritura bien, ya en primer grado, ya leemos en segundo grado, esto se va. Pero ¿cuándo prevalece en el niño? ¿Cuándo es una dificultad mayor? Cuando ya prevalece después del primer grado. Ya cuando el niño está en segundo grado e invierte la B con la D, la P con la Q, ya en vez de poner 23 pone 32, entonces se le confunden muchos cálculos matemáticos, le cuesta las matemáticas, por eso es discalculia, la dislexia es en la escritura escrita, o sea a la hora de escribir. La discrafía tiene que ver con el tipo de letra, que el niño las pega todas las juntas y es ilegible. Y la disortografía es más que todo la acentuación, todo lo que es la ortografía. Entonces el niño, nada, nada de estas ortografías ni estas cosas que se deben de dar en nuestro lenguaje, el niño las usa. Qué difícil es, primeramente creo, como padre de familia entender esta situación de nuestros hijos e hijas, pero también en el área del aprendizaje, doctora, para ellos. Debe ser difícil cuando se le dice, es que vos no estás entendiendo, vos no podés, no estás tranquilo, porque a veces quizás, además de tener el DEA, también el niño es hiperactivo, entonces se complica ahí. Es que ahí vamos a las características, cómo detectar que el niño tiene estas dificultades específicas del aprendizaje. Obviamente el niño al no entender se va a poner hiperactivo, ya tiene dificultades para seguir las instrucciones y para entender lo que vos dijiste, la comprensión. También tiene dificultades para asimilar y recordar lo que le dijiste en el momento, o sea, hay problemas con la memoria a corto plazo. Dificultad para dominar las destrezas básicas de la lectura, escritura, la matemática, también para distinguir la derecha y la izquierda, no se ubican en el tiempo y en el espacio. Son niños que no se saben todo el abecedario, son niños que también no manejan los meses del año, te los dicen salteados, se comen uno o dos, porque ellos no se ubican en el espacio. Igual los números, doctora. ¿Y qué sucede si esto no lo tratamos a edad temprana, doctora? ¿Qué sucede cuando ya crecemos y no pudimos corregir esto? El niño se le va creando problemas graves emocionales y luego psicológicos. Y muchos niños dejan la escuela porque se frustran. Y cuando no tienen apoyo en la casa es lo más triste, porque nosotros los padres creemos que la escuela es para aprender estas letras. No, en casa hay que reforzar. Si mamá no puede, que le ayude la tía, que le ayude el abuelo, que le ayude, que paguen un tutor, porque el niño no puede solo. Cuando presentan estas dificultades de aprendizaje, el niño tiene que tener un gran apoyo en casa. Recomendaciones también para nosotros los padres. Claro, recomendaciones. Que el niño vaya a preescolar. Es importante el aprestamiento de preescolar para que el primer grado, esa transición de preescolar a primer grado, esté excelente. Es emocionalmente y en todo lo que se necesita. También que el padre tenga paciencia, que sepa que el niño a la hora de aprender, adquirir lo que es la lectoescritura y las matemáticas, va a confundirse. Es normal. Hay que esperar que el cerebro tenga esa madurez, porque debe de tener un cierta madurez el cerebro para poder aprender. Cómo no. Muchísimas gracias, doctora, por habernos dado estas recomendaciones, orientaciones y queremos saber más del tema. También ahí veíamos los números de teléfono en pantalla de la doctora. Puedes seguir sus redes sociales. Con muchísimo gusto podemos seguir aprendiendo un poco más y apoyando también a estas personas y a estos niños. Vámonos al otro lado del estudio, Ainer Suárez. ¿Qué tenés por ahí, Chinito? ¿Qué tenés por ahí, Chinito?